Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Yoji Zenny y hoy estoy de vuelta con otro video. Pues nada señores, hoy como probablemente ya pueden ver por el título y la miniatura de este video hablaremos sobre un canal familiar conocido en las redes sociales como La Familia Recocha. Si no sabes quiénes son, como yo no lo sabía hace unas 48 horas, no se preocupen, hoy cubriremos todo eso y más. Eso dicho, sin más preámbulos, vamos a conocer a La Familia Recocha. Mentí. En realidad sí hay más preámbulos, ya que ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente. Así que por favor sígueme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la pantalla y también que no se te olvide de suscribirte y encender la campanita para que seas como Lucio Soca, quien comentó en la primera hora en que fue subido mi último video. Ahora que eso está fuera del camino, continuemos. Mi investigación, o más bien mi despertar, sobre La Familia Recocha ocurrió cuando recibí dos correos electrónicos distintos sobre la familia de parte de dos de mis seguidores. Eso dicho, si deseas hacerme una sugerencia de video, no dudes en enviarme un correo electrónico a o simplemente enviarme un mensaje privado en Instagram. Siempre estoy abierta a derretir mis neuronas en el nombre del contenido, así que dale pa' allá. Anyways, no voy a leerles los correos electrónicos porque embarcan mucha información en la que quiero sumergirme lentamente cuando llegue el momento de hacerlo más adelante en este video. Definitivamente no es porque mis seguidores sean mucho más capaces y mejores para resumir los temas de una manera más clara y concisa que yo. No es por eso. Antes de entrar en el comportamiento problemático en el que ha participado La Familia Recocha una y otra vez, tenemos que conocerlos un poco para que todo tenga sentido. Así que hagámoslo, ¿de acuerdo? La Familia Recocha es una familia colombiana. Más específicamente, son originarios de la ciudad Cúcuta. ¿Cúcuta? Cúcuta. Que está situada en la frontera con Venezuela. La familia hoy día se dedica a y se conocen por la creación de contenido para YouTube. Pero su canal actual no siempre fue un asunto de familia. El canal de YouTube actual de la familia en realidad fue creado hace muchos años en 2015 por la hija mayor, Alexa Torres. Ella comenzó a crear contenido en la plataforma de manera individual, abarcando diversos temas. Los videos todavía están disponibles en el canal y me parece que son el tipo de contenido típico que esperarías ver en YouTube durante 2015. Bromas, retos, covers, vlogs, entre otras cosas populares durante esa era de la plataforma. Siento que la mayoría de los YouTubers comienzan su canal de esta manera, pero pronto comienzan a encontrar su ritmo dentro del chorote, que es el contenido que les brinda alegría a ellos y a sus seguidores simultáneamente. Sin embargo, la Familia Recocha nunca quemaron esa etapa al parecer, ya que siguen publicando este tipo de contenido. Y vaya, les funciona, así que no nos podemos quejar. Aunque el canal de Alexa le estaba yendo bien antes de introducir completamente a su familia en la mezcla, una cosa de la que podemos estar seguros es que definitivamente explotó después de que se subieron a bordo. No sé por qué los vlogs familiares son tan populares y no creo que alguna vez comprenda completamente el razonamiento detrás del interés por este tipo de contenido, porque ya soy una mujer hecha y derecha. Pero mi mejor suposición es que muchos niños, que es el público objetivo principal para la mayoría de estos canales, anhelan ser parte de las familias que ven en las pantallas retratadas a través de capas y capas de edición y autenticidad curada. O pueden relacionarse con las familias de ciertas maneras, creando a su vez una especie de conexión o terreno común con personas que, de otro modo, serían completos extraños para ellos. Sé que este video no se trata de vlogs familiares en sí, pero siempre me he hecho esa pregunta y esta parece ser una respuesta práctica. O tal vez la gente simplemente es más chimosa que el diablo. ¿Quién sabe? Seguimos. A finales de 2021, el canal inició el descenso de ser la página personal de Alexa Torres a una habitada por su familia. La familia se unió a Alexa para crear contenido oficialmente con el video Mi hermanita se pinta el cabello sin permiso. Mis papás reaccionan muy mal. La familia se hizo conocida por sus videos en el que muestran sus dinámicas como familia a través de sus videos. Muy similar al contenido original de Alexa, la familia compartía en el canal momentos cotidianos, retos, sketches, vlogs, bromas y juegos. Aunque lo que acabo de listar es tan corriente como orinar todos los días, de alguna manera la familia logró contar con más de 3.2 millones de seguidores en Facebook, 615 mil en TikTok, más de 293 mil en Instagram y un total de 1.69 millones de suscriptores en su canal de YouTube. No hace falta decir que tienen una audiencia bastante grande para ir con su familia relativamente grande de 6 personas, aunque ahora afirman ser solo 5. Pero hablaremos de eso en unos momentos. Echemos un vistazo más de cerca uno por uno a los integrantes de esta familia, empezando por los miembros más jóvenes y posiblemente los menos problemáticos. Kimberly es la menor de los cuatro hijos de la familia, tiene 15 años y es la única hija biológica de ambos padres. Realmente no hay mucho que decir sobre ella, excepto que realmente espero que algún día pueda escapar del camino que se le asignó cuando su hermana mayor decidió comenzar a crear contenido. Mucha gente puede argumentar y decir erróneamente que Kimberly elige participar en estos videos y disfruta de los frutos de dicha participación, como la fama y el dinero. Pero, como siempre digo, un niño no puede consentir algo que no tiene la capacidad de entender. Su cerebro aún está en desarrollo. ¿Cómo se puede esperar que comprenda las consecuencias de lo que las personas en las que se supone que debe de confiar le presentan como ventajas? Ella no sabe lo que realmente significa tener una huella digital permanente durante sus años de adolescencia que seguramente estarán llenos de errores y arrepentimientos. Y aquellos que se supone que deben advertirla sobre tales peligros, en cambio, fomentan más y más exposición. Hablaremos más tarde sobre Kimberly por algo que le dijo su papá y realmente me duele mucho el corazón por ella. A continuación, tenemos a Johnny Smith, de 16 años, quien es el único hijo varón de la familia. El verdadero nombre de Johnny no es Johnny Smith. Por lo que he escuchado, es una especie de nombre artístico para él, lo cual es genial porque, reiterando lo que he estado diciendo sobre Kimberly hace unos momentitos, un niño, junto con su información personal, no debería estar expuesto a internet. Johnny es alguien que es el núcleo de una de las polémicas más grandes de la familia, así que vamos a escuchar mucho sobre él más adelante en este video. Mi corazón también duele profundamente por él, ya que esos cinco miembros mencionados en la página en Facebook de la familia no lo incluyen a él. A continuación, tenemos a Maye, que creo que tiene alrededor de 20 años, no estoy completamente segura. Maye es considerada por el público como la favorita de sus padres y pronto descubrirán por qué. Actualmente se encuentra embarazada, algo que ha causado revuelo dentro de los seguidores de la familia. No porque esté embarazada en sí, sino por la reacción que tuvo sus padres ante dicho embarazo. Hablando de embarazo, Nelly Yelly Catherine Torres Contreras, mejor conocida como Alexa en línea, fue fruto de un embarazo adolescente. Su madre quedó embarazada de ella a la preocupante edad de 15 añitos de un hombre del que no sabemos mucho. Este hombre también es el padre de Maye y Johnny. Alexa, como ya establecimos, fue quien comenzó a crear contenido en YouTube antes de que su familia se uniera a ella. Le apasiona todo lo teatral, como la actuación y el baile, por lo que estaba estudiando comunicación social en la Universidad de Pamplona. No estoy segura de si llegó a graduarse, pero como muchas otras cosas que mencioné en este segmento del video, su carrera es algo que volverá a surgir más adelante. Alexa es la hija mayor de la familia y, a pesar de la gran cantidad de simpatía que siento por ella, ella es, en mi opinión, una de las personas más problemáticas del hogar. La más problemática, sin embargo, y por mucho, es sin duda su madre, la mamá recocha. La mamá recocha, quien también es conocida como Jenny Isabel, es la encarnación de todo lo que está mal con las madres latinas tóxicas y agresivas. Puedo reconocer de dónde podrían haber venido sus fallas, pero eso no significa que esté bien, que descaradamente permita que su propio trauma se transforme en el trauma de sus hijos. Nuevamente, sé que es molesto en este punto, pero hablaremos más en profundidad sobre esto en unos minutos. Por último, tenemos a el papá recocha, también conocido como John. John, en mi opinión, no es mejor que su esposa. Él también encarna lo que es ser un padre latino tóxico que pone toneladas y toneladas de expectativas y estándares sobre los hombros de sus hijos que ellos mismos nunca podrían cargar. No es que sea muy importante para el video de hoy, pero John también tiene sus propios hijos de una relación anterior. Incluso tiene cuatro nietos de sus hijos externos. Ahora que sabemos al menos un poco sobre cada miembro de esta familia aparentemente perfecta, divertida, feliz y unida, hablemos de las polémicas que han enfrentado en el mísero un año y seis meses que han estado en línea. Yo entiendo que cuando estás en el ojo público, el drama parece seguir cada uno de tus pasos, pero vamos a ver. Ni dos años y ya tienes tres grandes polémicas en tu expediente, eso no puede ser una buena señal. Comencemos con el menos perjudicial de todas las polémicas y pongo perjudicial entre comillas porque el a**o emocional, incluso cuando está disfrazado de humor, es tan malo como el a**o físico y estoy cansada de que la gente finja que no lo es. No quiero restarle importancia al a**o físico porque dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, pero un moretón en la piel puede sanar. Un moretón en la confianza en uno mismo puede durar años y años y años. Es posible que nadie pueda verlo. Tal vez uno mismo no reconozca que está ahí, pero es algo que se filtra en tus palabras, pensamientos y acciones. Ese tipo de trauma encuentra una manera de anidar cómodamente dentro de tu vida cotidiana y hacer que todo sea mucho más difícil. Curar tu salud mental no es un paseo por el parque de por sí, pero debido al estigma que rodea a la salud mental y lo incomprendida que es dentro de nuestra sociedad, es aún más desafiante. Nadie te va a llamar loco o demasiado sensible si te lastiman físicamente y te quejas por ello. Bueno, alguien como Alexa sí lo haría. El punto es que cuando se trata de cicatrices emocionales, te hacen creer que tal vez tu reacción ante una acción indebida es lo que está mal, no la acción que causó tu reacción. Eres exagerada, eres muy sensible, eres de cristal, peor sería si fuera X cosa. O sea, como dije ahorita, dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Con todo eso en mente, hablemos de lo que John, el papá recocha, le dijo a su hija Kimberly durante un juego de ¿Qué se siente? Si no lo sabes, este juego consiste básicamente en ir diciendo ¿Qué se siente? seguido de un comentario shady sobre una persona en la habitación. Esto suena como un juego divertido para jugar con un grupo muy unido de amigos, no tanto con sus hijos, pero bueno, cada quien. Muchos comentarios lanzados en el video estaban pasados de la raya, pero a mí, como a muchos otros seres humanos conscientes que tuvimos la desgracia de ver este video, me pareció particularmente repugnante cuando John hizo un comentario dirigido a su hija Kimberly en el que decía ¿Qué se siente ser la decepción de sus papás? Kimberly, ¿Qué se siente ser la decepción de sus papás? Lo siento, pero si estás depositando algún tipo de esperanza o expectativa en un niño de 15 años, el único responsable de ese sentimiento de decepción eres tú mismo. En el mismo video, John le dice a Kimberly, sí, otra vez dirigido hacia Kimberly, ¿Qué se siente no ser mi hija favorita? Kimberly, ¿qué se siente no ser mi hija favorita? No pude imaginar cómo eso haya afectado su autoestima. No sé qué tiene su padre en su contra, pero es absolutamente repugnante. Su cuerpo también fue criticado por su hermana Maya cuando dijo ¿Qué se siente no tener colita? Kimberly, ¿Qué se siente no tener colita? No creo nada mío. Nada por detrás. Lo cual es algo normal para decirse entre hermanas, pero Maya es alrededor de 5 años mayor que Kimberly y una adulta. Ella debería saber mejor que comentar sobre el cuerpo de una adolescente. Aunque lo que John le dijo a su hija fue, sin duda, extremadamente hiriente, enumeré este como el menos grave de todos los escándalos en que se ha visto involucrado esta familia porque los siguientes dos son mucho, mucho peores. Necesitamos hablar sobre Johnny Smith y mientras lo hacemos, tenga en cuenta que este es un niño. 16 es muy joven todavía y, aunque las personas que tienen 16 años no pueden verlo, créeme, una vez que pasas esa edad, comienzas a darte cuenta de lo joven que es esa edad realmente. Con eso en mente, hablemos de por qué ya no es parte de la familia Recocha. El 28 de marzo, hace poco más de un mes, se subió al canal de la familia un video corto de 3 minutos y algo titulado Mi hermano, hijo, se fue de la casa. Corazón roto. Familia Recocha. Ahora, obviamente no puedo compartir su video completo aquí en mi video, pero honestamente es uno de los videos más fuera de lugar, más por favor ve a tocar el césped que he visto en mi vida. El video comienza con una dramática declaración de Alexa con efectos de sonido y todo mi amorch, donde asegura que su hermano Johnny Smith ya no forma parte de la familia Recocha. Mi hermano decidió irse de la casa y abandonar a la familia. Sí, Johnny Smith no estará más en familia Recocha. Ahora, aunque todo parece estar dramatizado en una medida innecesaria, lo que continúa compartiendo a lo largo del video parece bastante real. O sea, las lágrimas y la tensión son palpables. De eso no hay duda. Sin embargo, eso solo pone el asunto 10 veces peor. Ella comienza explicando que la familia ha estado pasando por un momento difícil debido al comportamiento rebelde de su hermano pequeño. En estos días no nos encontramos muy bien ya que estamos pasando por una difícil etapa en la familia. Y no, esto no es broma. Mi hermano está en la etapa de adolescencia y nos ha ocasionado muchos problemas. En caso de que lo hayas olvidado, estoy aquí para recordarte nuevamente... ¡Es un adolescente! La adolescencia y el comportamiento rebelde son solo dos cosas que coexisten. No lo culpes a él. Culpa al curso natural de la vida humana. Uno de los comportamientos que menciona Alexa como parte de su rebeldía es... Él decía que estaba cansado de que no lo dejáramos en paz. Tuvimos que contactar con especialistas, psicólogos, abogados para tratar de lidiar con él. Ya que lo último que queríamos todos era que Johnny Smith se fuera. Él decía que estaba cansado de que no lo dejáramos en paz. Que quería salir más tarde. Que no quería que lo mandaran. Técnicamente no quería hacer caso ni a sus padres ni a sus hermanas mayores. Todos dolidos intentamos hablar con él, pero no hallaba razón. Su rebeldía era más grande. Pensamos en tantas cosas. El bienestar, un internado, dejarlo en la calle para que probara suerte. No queríamos perderlo. Por lo que procede a grabarlo en uno de sus momentos más vulnerables. Aun cuando él visiblemente levanta su mano sobre su cara porque no quiere ser grabado. ¿Es mucho pedir que no te violen tu privacidad en un momento difícil? ¿O durante un momento feliz? ¿O un momento mundano? Este es el problema con el vlogging familiar. Los niños que están involucrados no pueden escapar de su vida laboral. Como los niños actores pueden hacer por lo menos cuando estén dentro de las paredes de su hogar. Las paredes del hogar de los niños involucrados con estos canales es su vida laboral. No hay escapatoria. Al final del video, Alex afirma que Johnny volvió a casa porque se arrepintió de su decisión. Días después, un joven decidió llamarme. Y bueno, tras la partida de mi hermano Johnny Smith, se fue hace unos días de la casa. Pero desde que se publicó el video, se ha ido una vez más y puse ido entre comillas porque según el mismo Johnny Smith, lo echaron de la casa. Yo no me fui a la casa. A mí me echaron de la casa. Es una vil mentira lo que están diciendo, bro. Me fui. Una patada y chao. Es falso lo que yo están diciendo. Lo digo desde mi boca para que sepan y sepan la parte mía. Y para que entiendan de que no me voy a decir de que esto me voy a decir de hace un rato porque estaban pasando muchos problemas en mi casa. Y el viento. Y estaban pasando muchos problemas en mi casa. Y dije, bro, porque era demasiado complicado seguir con ellos. Y como que decidí, y en un momento que me dijeron, entonces váyase de la casa. Y así me dijeron, váyase de la casa mejor. Así nos evitamos más problemas con usted. Y pues, bueno. No sé qué hizo Johnny o con qué tipo de personas se junta, pero mientras sea menor de edad, e incluso después de que cumpla 18 años, en mi opinión personal, aunque algunos pueden estar en desacuerdo, esa responsabilidad de sus padres y dejarlo ir a vivir con parientes o amigos o en la calle, dejarlo en la calle para que probara suerte, es más que negligente. Tú traíste a esta persona al mundo, eres responsable de su seguridad mientras esté aquí. Y fingir que ya no es parte de tu familia porque ya no es parte del canal familiar es repugnante. No puedo imaginar lo abandonado que se sintió Johnny cuando vio esa descripción en YouTube. No puedo imaginar el trauma que tendrán estos pobres niños después de tener que vivir año tras año con sus rostros esparcidos por todo internet, junto con sus defectos y errores resaltados por los millones de extraños que observan cada uno de sus movimientos porque los miembros mayores de su familia no son lo suficientemente interesantes como para hacer contenido ellos mismos para mantener las luces encendidas. Me siento mal por todos los hermanos de la familia recocha, pero mi corazón está especialmente con Kimberly y Johnny Smith porque este tipo de infancia no es una infancia, es una experiencia laboral alimentada por padres desesperados y perezosos. Sorry. Sé que todos los hermanos realmente han tenido dificultades con el retiro voluntario de Johnny del hogar, pero Alexa actuando como si fuera una especie de arco argumental en su propia novela personal es muy extraño. Hacer lip syncing con lágrimas derramándose por los ojos no es un comportamiento normal, sin importar lo que TikTok te haga pensar. No eres el personaje principal, esto no es una película, esto no es contenido. Tu hermano fue expulsado de la casa a la terriblemente joven edad de 16 años. Si estuvieras tan descarada como estás actuando, esta no sería una reacción normal y más a tu gran edad. Hablando de Alexa, la última controversia que vamos a discutir es una que las rodea. Antes de continuar, esta situación puede ser muy desencadenante para las personas que han recibido golpes a manos de sus padres o de cualquier otra persona, así que si eso es algo que no estás dispuesto a escuchar o ver en este momento, siéntete libre de salir de este video ahora. Es mucho que tú duraste todo este tiempo, en verdad. Este tema también es algo que puede ser desencadenante para las personas que han experimentado espontáneos, así que ten eso en cuenta también. No quisiera arruinar el día o la semana de nadie con mi relato de esta situación, así que por favor, ocúpate de tu salud mental. Antes que todo, yo estaré bien. Yo tengo a Raymond. I'm sorry. Hablemos del embarazo anterior de Alexa. A la edad de 20 o 19 años, no estoy 100% segura, por lo que ni siquiera era menor de edad al momento de concebir, Alexa quedó embarazada. Anunció a sus padres la noticia y no estaban contentos. De hecho, estaban furiosos. Ahora, no soy madre, pero reconozco plenamente que su hija quedara embarazada a una edad bastante temprana cuando está estudiando como Alexa en ese momento y no tiene un trabajo como Alexa no tenía en ese tiempo. Es una situación aterradora para todos los involucrados. Su hija, cuyo futuro ahora es inseguro, ese bebé, cuyo futuro es aún más inseguro que el de su madre, y tú y tu pareja que, en última instancia, se convertirán en los responsables financieros del niño al menos por un tiempo. Los perdono por estar notablemente molestos, tristes, decepcionados y asustados. Incluso si pienso que deberían de intentar ser fuertes para su hija en ese momento, reconozco que son humanos después de todo y no puedes controlar tus emociones y cómo deciden manifestarse a través de las expresiones en tu rostro. Sin embargo, ¿esa es la solución que se te ocurre? ¿Así es como eliges reaccionar? ¿De verdad crees que golpear repetidamente a tu hija después de descubrir que está embarazada golpes embarazada es una buena idea? Yo no. Y muchas otras personas que han visto este video tampoco. No sé cómo apareció este video, pero posiblemente podría haber sido un video publicado por la propia Alexa porque obviamente hay una cámara grabando todo. Dicho esto, si bien esta es una prueba sólida de que la mamá Jrekocha es una maldita. Ahora, Alexa ha denunciado cualquier crítica hacia su madre por su comportamiento agresivo. Ella afirma que debido al peso físico de su madre hacia ella, ella es la mujer que es hoy. La gente está recha por las pelas que me dio mi mamá cuando se enteró que yo estaba embarazada. Si supieran que hoy en día todavía me casca. Más bien pónganse bravos por las de ahorita, las de antes ya pasaron. Y lo volvería a hacer. Lo que pasa es que hoy en día está muy cristalizado todo este tema, pero pues gracias a eso yo siento que soy la mujer que soy. Entonces nadie se puede meter con mi mamá en ese aspecto. O sea, no me dolió a mí, les va a doler a ustedes. Yo crío a mis hijas a mi manera. Si no venga, críelos a usted. A ver si es fácil. Y si es un niñero de por ahí unos 23. Recordemos cosas con las que me cascó mi mamá. Número uno. La correa. Número dos. Chancla. Número tres. El palo de la escoba. Número cuatro. La olla. Eso fue un cucharón. Número cinco. Un cable. Seis. La regla. Siete. Ese me lo sé yo. Martín Moreno. Una vez me dio con una baldosa. Y no me arrepiento. Ayuda. Si bien es cierto que tal violencia definitivamente jugó un papel en su desarrollo como adulta, no creo que sea en la forma en que ella piensa. Lo que no te mata no te hace más fuerte. Te hace susceptible a sufrir más abusos por parte de otros que afirman amarte mientras te dañan físicamente. Como si esta situación no fuera lo suficientemente complicada, Maye anunció recientemente su embarazo a sus padres y al mundo. Para sorpresa de todos, fue recibido de manera muy diferente al embarazo de Alexa. Fue recibido con confortabilidad, no con una ira explosiva como la de Alexa. A pesar de que Maye tenía aproximadamente la misma edad que Alexa tenía en el momento de su embarazo. Alexa y su familia disculpan esta reacción hipócrita al afirmar que su situación económica era diferente en ese entonces cuando no usaban a sus hijos como sacos de dinero. ¿Por qué mi mamá se apoyó el embarazo de mi hermana y el mío no? Sencillo, es una mala madre. Para los que no sabían, yo me embaracé cuando tenía 21 años, lastimosamente lo perdí, lo cual es la misma edad que mi hermana tiene ahorita en su embarazo. Cuando les di las noticias a mi mamá y a mi papá acá presente, no lo tomaron muy bien, me regañaron, me ultrajaron y hasta me echaron de la casa con todo y man. ¿La respuesta en cuál es la diferencia entre Maye y yo es sencilla? A mí no me quieren. Y como han sido tantos comentarios sobre esto, ya ella misma les va a explicar. ¡Qué paz, el desgraciado! Primero que todo, ella estaba en su mitad de carrera y yo quería que fuera una profesional, no una madre de familia. Pero eso es excusa para portarse como lo hizo. Vamos con el papá. Y aunque entiendo eso hasta cierto punto, me parece ignorante esperar que tu hija sostenga su vida a un cierto conjunto de reglas que tú misma no seguías a su edad. La mamá Recocha, a pesar de su situación económica y edad, quedó embarazada de Alexa a los 15 años. También siguió teniendo tres hijos más sin pensar en su situación económica. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo le dio eso a Alexa? No es hacer lo que digo, es hacer lo que hago. Ahora escucha. Puede que yo haya sido criada en los Estados Unidos y parte de mí siempre será una gringa de mi puta. Pero mis padres son latinos y también lo es toda mi familia, por lo que no soy ajena a la normalización de la vida infantil en el hogar en nombre de la disciplina. Estoy cansada de que la gente considere que ser golpeado por un cinturón y otros artículos del hogar es algo humorístico. Eres una víctima. Eras un niño pequeño siendo golpeado por un adulto que se suponía que debía protegerte del daño. No causártelo. Algunos pueden argumentar que el saber que este tipo de castigo está del otro lado de las malas acciones es una forma de disuadir y proteger a los niños del daño. Pero hay otras formas. Esta es la forma perezosa, cobarde, ignorante y alimentada por la ira. La paternidad amable es una opción y no te convierte en un cerezo, un cobarde o un esclavo de tu hijo. Puedes ser amable pero estricto y ese tipo de crianza genera respeto. La otra forma simplemente crea miedo y resentimiento. Aunque es posible que Alexa haya perdonado a su madre, las personas que han estado en su lugar deberían poder criticar sus acciones. Incluso si no se vieron directamente afectadas por ellas. La normalización de este comportamiento nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Especialmente a la comunidad latina. Arodillarse sobre arroz crudo no es normal. Ser golpeado por cualquier parte de un cinturón no es normal. Que te lancen una chancleta a la cabeza no es normal. Y nunca debería haberlo sido. Esta generación más joven, Alexa incluida, debería luchar para romper el ciclo. No continuar perpetuándolo. Desafortunadamente Alexa tuvo un apuntado espontáneo. Y no quiero hacer ningún reclamo. Yo sé que esto es muy común. Pero no puedo evitar preguntarme si tal vez todo el estrés de sus padres reprendiéndola y dañándola físicamente jugó algún papel en ese resultado. Culpo a Alexa por la forma en que sus hermanos menores, especialmente Johnny Smith, han estado expuestos a un mundo que aún no deberían haber conocido todavía. Pero ella misma es una víctima de sus padres. Y creo que es importante que no lo olvidemos. Cuando estaba leyendo en línea sobre la familia Recocha, leí que sus videos se caracterizan por ser divertidos, auténticos y reflejar la esencia de una familia unida y feliz. Sin embargo, siento que a lo largo de este video nos hemos dado cuenta de que este no es el caso en absoluto. Es posible que los niños de esta familia aún no se den cuenta. Incluso los padres podrían no haberse dado cuenta todavía. Pero no están en una situación segura y espero que pronto puedan encontrar una mejor manera de invertir el dinero que ya han obtenido gracias a su explotación para que no tengan que seguir haciéndolo. Una vez más, mi corazón está con todos los niños de esta familia, incluso con Alexa, pero espero especialmente que Johnny y Kimberly encuentren la manera de prosperar y vivir una vida de plenitud a pesar de su niñez bizarra. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.